Dos goles a uno. Ha vuelto a ser decisivo Morientes, que ha marcado los dos goles del Madrid. Este es el primero en la primera mitad, aproximadamente a la media hora de juego de cabeza. Y también Morientes, que lleva en los últimos tres partidos cinco goles, iba a marcar el segundo, el 2-0. Casi al final ya, ahí está marchándose de Sibiero y batiendo a Roa. En el tiempo suplementario iba a marcar el único gol del Mallorca, Dani. En esta jugada que estamos viendo ahora, controla, se marcha de Panucci, de Iván Campo y bate a Igner. Con este resultado, repito, el Real Madrid segundo, 65 puntos, tercero el Celta, 64, cuarto se queda el Mallorca con 63. Si quieren ver resúmenes más amplios de lo que ha sucedido en la jornada, como siempre, Estudio Estadio en la dos a partir de... Seis puntos, segundo es ahora el Real Madrid con 65, con 64 el Celta y con 63 el Mallorca. Los cuatro equipos que jugaría la Liga de Campeones en los dos puestos de UEFA están con los mismos puntos, el Deportivo y el Valencia. En promoción a la VES y Villarreal, el Extremadura con su victoria sobre el Atlético de Madrid ha salido en los puestos de promoción y en descenso Tenerife y Salamanca.